Melania Milce Calvache, artista plástica del Instituto Popular de Cultura. Nos pusimos de acuerdo para rescatar esa energía femenina espiritual que nos mueve a todos y que se mueve en el todo. Entonces cada una desde su expresión, desde su técnica, desde su pensar y sentir, hemos trabajado nuestra obra teniendo en cuenta que cada una le colocó su nombre propio. Por ejemplo, hay una Mujeres Valientes, destaca a mujeres que hicieron cosas grandes en su vida. Otra Conexiones, que es como esa conexión que uno tiene en el mundo, con todo también se habla de las memorias. Las mujeres somos muy dadas a guardar memorias, a tener muy en cuenta esto. La Acidez del Pensamiento, otra obra muy interesante y la que yo propongo que es la energía espiritual femenina en el todo. Mi trabajo es con los pigmentos naturales de la tierra. La otra obra es Ellas. Es una obra que nos invita a la introspección. Es una obra de mucho relajamiento por su gama, de sus tonalidades. Desde mi corazón y de mi alma y en nombre de todas las compañeras, los invito a todos los vallecaucanos, a todos los turistas, y a todo el que desee pasar por la Biblioteca Departamental, que venga a disfrutar de estas maravillosas obras. Y claro, sería bueno que nos dejaran sus comentarios, su apreciación. Están todos cordialmente invitados. No se la pierdan. Sé que les va a encantar. No se la pierdan.